DJ, Lore, Bombas de la luna, yo le regalo las estrellas, se merecen todo lo que yo le doy, yo le doy mi vida y mi corazón, y hoy estoy con ella porque a mí me enamoro, en su carita su sonrisa me excitó, yo en la miro a los ojos y le digo con amor te quiero, yo le canto cumbia, me traba con reggaetón, le pongo rumba y la lleno de sabor, ella me gusta, y cuando quiero saber de ella yo le pido adiós. Padre nuestro, la bocita se los dieron, yo te quiero pedir una guitarra, que sea buena, que no sea mala, y que no le importe la fama. Padre nuestro, la bocita se los dieron, yo te quiero pedir una guitarra, que sea buena, que no sea mala, y que no le importe la fama. Padre nuestro, la bocita se los dieron, yo te quiero pedir una guitarra, que sea buena, que no sea mala, y que no le importe la fama. Padre nuestro, la bocita se los dieron, yo te quiero pedir una guitarra, que sea buena, Que no sea malo y que no le importe la fama